En la que es Sabiduría Maya Zolkin Conócete a ti mismo A ti misma Miércoles 26 de junio Del 2019 Tenemos El día de La semilla Planetaria La Jun Can El Kin O día Número 244 En la secuencia De 260 Quines O días Del Solkin La semilla Can Es el glifo Maya Número 4 La semilla Es representada Por el grano De maíz Alimento sagrado Mesoamericano Para los mayas La vida Es una oportunidad Para romper esas cáscaras Que nos limitan Y llegar a ser Lo que realmente somos Nacemos Nacemos como semillas Y la vida es esa oportunidad Para germinar Desafortunadamente Se nos ha condicionado A buscar la seguridad En todo Somos adictos Somos adictos A la seguridad Y la raíz De toda inseguridad Yace en esta adicción Por buscar esa seguridad Muchas personas No Hacen lo que realmente aman Que es la mayoría Sentimos que si hacemos Lo que realmente amamos Pues Que no vamos a generar La energía de dinero suficiente Y no es así Lo más valioso Que poseemos Es el tiempo Más valioso Que el dinero Porque El dinero Lo recuperamos El tiempo No Es un buen día Para plantar La semilla De alguna intención De algún proyecto Que tengamos en mente La semilla Nos recuerda Que los pensamientos Son semillas Y donde ponemos Nuestra atención Crece Florece Prestar Poner atención En el aquí y ahora Prestar Atención A esos pensamientos Duales Que no creamos Todos los pensamientos Los pensamientos Vienen de muchos lados Siempre podemos Escoger Aspectado en sombra Podemos Podemos Buscar Mucho Esa seguridad Mantenernos En esa zona De confort De comodidad Desafortunadamente Como seres humanos Cuando nos Mantenemos En una zona De confort En una zona De comodidad Es como que no Crecemos Nos limitamos Nos limitamos El mayor riesgo En la vida Es el de no tomar Algún riesgo Permanecer Como una semilla Que no rompe Esas cáscaras Que se limita A sí misma Todo riesgo Que tomamos Tiene beneficios Y costos No solamente Tiene costos Aprender A poner En la escala De balance Para Adentrarnos Realmente Vivir Germinar Florecer Que la mayoría Buscamos Esa zona De comodidad Verdad Y que esté así Buscamos La seguridad En muchísimas Cosas Las personas Con este Sello Son personas Sabias Son personas Que saben Cuál es el Mejor Tiempo De sembrar Nos recuerda Que la vida La semilla Son ciclos Que hay ciclos Es el número Cuatro Y que a menudo Pasamos por ciertas Situaciones Similares Son ciclos Que se repiten El tiempo No es Lineal El tiempo Es una Espiral Ascendente Lo único Que nos Llevamos Como Espíritus Conciencia Es ese Nivel Que alcanzamos De Conciencia Y probablemente Nuestra Siguiente Reencarnación Que la mayoría Que la mayoría Es lo más Probable Que volvamos A reencarnar Nacemos Con ese Nivel De Conciencia O sea No La muerte No es El final Y cuando Nos hacemos Conscientes De que somos Más Que el cuerpo Que el cuerpo Es un vehículo Tomamos Mejores Decisiones Más Conscientes El tono Número Diez Que le Acompaña Numerología Maya Las dos Barras La Jun Es la Vibración De Perfeccionar De la Manifestación Perfeccionamos Para alcanzar El propósito Del águila La visión Compasión Servicio Y ver Las posibilidades Con la Energía De la Semilla La Tensión La Conciencia Ser Conscientes Tomar Riesgos Y Y Y el tono Diez Nos recuerda Que siempre Podemos Mejorar Lo que Hacemos Perfeccionar Para mí El arte Que practico Es hacer Este tipo De videos Para mí Es Me gusta Ver Que imágenes Cómo Lo puedo Hacer Cómo Lo puedo Mejorar Ha sido Todo Un Camino Si han visto Desde tiempo A cómo Ha cambiado Todo Mismo Yo Es algo Bueno De hacer Videos Diarios Tienes Una Imagen Tuya De Cada Día Y Y Bueno Te gusta Lo que Estás Manifestando En tu Vida Si es Así Sigue Haciendo Lo Mismo Si No Te Gusta Toma Decisiones Diferentes La Definición De Insanidad Es Hacer Lo Mismo Y Es Purar Un Resultado Diferente Guía El Humano E Glifomaya Número 12 El Humano E Aquí Lo Tenemos Y El Humano Es Es Las Decisiones Es El Libre Albedrío El Humano Nos Recuerda Que Toda Decisión Que Tomamos Tiene Beneficios Y Costos No Hay Decisiones Con Solo Puros Beneficios Y La Mayoría Tomamos Decisiones Basado En Lo Emocional Un Buen Día Para Evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo Emociones Temporales El King Análogo El Águila Glifomaya Número 15 Y El Águila Es La Visión Nos Recuerda Que Cuando Cambiamos La Forma De Ver Las Cosas Las Cosas Cambian De Forma Es El Servicio Brindar Servicio A Los Demás Cuando Lo Hacemos Cada Acto Se Vuelve Un Acto De Sanación Si Estás Pasando Una Situación Densa Cambia Tu Forma De Ver Las Cosas Y Vas A Ver Que Todo Cambia Enfócate Más En La Solución El Oculto Es La Tierra Glifo Maya Número 17 Y La Tierra Nos Invita A Conectarnos Con Ella Prestar Atención A Las Señales Son Sincronicidades Que Se Dan En Nuestro Camino Esas Aparentes Casualidades Un Encuentro Que No Habías Visto Una Person Hace Mucho Tiempo Una Llamada Telefónica Etc Ciertas Señales Son Sincronicidades Que Tienen El Potencial De Cambiar Nuestra Vida Eso Es Si Estamos En El Aquí Y Ahora En Vez De Estar En El Pasado O En El Futuro Y El Quina Antípoda Que Es El Reto Del Día Es El Reto Del Mago Is Clifo Maya Número 14 Mando Un Saludo A Marco Roldán Un Mago Entonado Un Maestro Y El Mago Nos Recuerda La Integridad La mayoría De Las Personas No Somos Integras Porque Pensamos Una Cosa Decimos Otra Y Hacemos Otra No Hacemos Lo Que Decimos Que Vamos A Hacer Y La Integridad Es Muy Importante En Esta Evolución De La Conciencia Hacer Lo Que Decimos Se Puede Confiar En Nosotros Y Bueno La Magia Es De La Vida La Vemos En El Aquí Y Ahora Transitando El Castillo Verde Central Del Encantar De La Trascendencia En El Año De La Luna Cósmica Sentir Las Perdonar Y Aceptar El Cambio El Cambio No Produce Dolor Es La Resistencia Al Cambio Lo Que Produce Dolor Y Bueno Estamos Ya Casi En Este Peldaño En El Peldaño Diez De La Onda Encantada De El Águila Y El Águila Bueno Es La Visión Y Estos Trece Días Se Nos Invita A Cambiar La Forma Que Vemos Las Cosas Verde Un Ángulo En Verdad Por Ejemplo Hasta Evitar Las Rutinas Si Estás Si Te Vas A Tu Trabajo Por El Mismo Lado Siempre Procura Hacerlo Un Poquito Diferente Cambiar Todo Y Comienza Comenzamos A ver Todo Diferente Y Esos Problemas Se Comienzan A ver Las Soluciones Pero Siempre Vemos Desde El Negativo Enfocarse Y Que Vamos A Hacer Esta Vez No Este Problema Es Muy Grande No Se Puede Ahora Si Y Así Es Brindar Servicio Ser Más Compasivos Ver Las Posibilidades Hay Una Infinidad De Posibilidades Cuando Levamos La Visión Todo Cambia Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa De Autoconocimiento Archivo PDF Más De 70 Páginas Con Información Valiosísima Años De Investigación Literalmente Ha Ayudado A Cientos De Personas También Una Video Lectura Un Video Una Lectura Que Puedes Ver Varias Veces Retenemos 7 A 10 Por Ciento Lo Que Vimos Por Primera Vez Por Eso Que Los Videos A Mi Me Gustan Tanto Y Que La Gente Lo Puede Ver A Su Tiempo Las Veces Que Quiere Etc Como Que Se Controla Más Es La Ventaja No Porque Muchas Veces Tienes Una Lectura Pero No La Grabas De Tu Dualidad Como Integrarla De Acordo Una Sabiduría Ancestral Tus Dones Tus Desafíos Tu Luz Tus Sombras Tu Propósito Vive Mejor Mejor A Tu Vida Si Te Interesa O Alguna Lectura Personal O Tener Un Coaching Maya Tratar Algún Tema De Tu Interés Si Estás Pasando Una Situación Densa Conocerte Más A Través De Una Sabiduría Ancestral Podemos Hacer Una Conferencia Vía Skype Personal En Tiempo Real 90 Minutos También Si Manejo Un Curso Si Te Gustaría Aprender A Manejar El Calendario Solking De Una Manera Simple Sin Complicaciones Solking Básico Lo Que Se Necesita Para Aprender A Hacer Lecturas De Cartas Natales Mayas Descripción De Sellos Son 200 Páginas Un PDF Un Video De Tres Horas MP3 Audios Power Point Vienen Muchos Archivos Con Muchísima Información Todo Lo Que Necesitas Para Realmente Aprender A Manejar Si Te Interesa Visita Factormaya.com Gratitud Infinita Por Su Atención Los Reconozco Valor Y Respeto Si Alguien Desea Aportar Apoyar Al Centro De Apoyo De Perritos Callejeros Aquí En Santa María Huacatitlán Se Los Agradezco Infinitamente Hay Un Botón En Factor Maya De Donación Vía Paypal Se Puede Hacer Con Una Tarjeta De Crédito Débito Cualquier Cantidad Son Varios Perritos Que Se Apoyan Y Se Los Agradezco Infinitamente Hay Un Jun A Ku Eva Maya Ema Go